Quizá yo nunca pude darte Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe marte De mi modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo En solo eso te tiro Porque este Dios no está justificado Si yo siempre te di lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Que aunque tú nunca no aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú que guías al besarlos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Y está conmigo No te obligo Si ya estás decidida Que soy la despedida Dime mi amor Que lo que he cometido Si yo siempre te di lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Y hoy vuelas de mi vida Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Que aunque tú nunca no aceptes Sabes que siempre fue así